Hola, hoy vamos a platicar sobre lo importante que es el desayuno. Es la comida más importante del día. Durante la noche descansamos, pero el cuerpo permanece en actividad, por ejemplo con la respiración y la circulación de la sangre. En la mañana necesitamos reponer esa energía y lo hacemos con el desayuno. ¿Cómo nos ayuda? Nos mantiene despiertos, evita dolores de cabeza, mareos y gastritis y además activa el cuerpo y nuestro cerebro. Dentro de los beneficios que obtenemos es reducir el riesgo de desarrollar enfermedades, cubrir las necesidades diarias de vitaminas y minerales y también nos ayuda a tener una mejor claridad mental. El desayuno ideal debe incluir verduras y frutas, cereales, proteínas, justo como lo marca el plato del bien comer. Ahora te presento algunas ideas de desayunos que puedes preparar. Puedes elegir tu fruta favorita. Puedes hacer diferentes preparaciones, incluso algunas muy fáciles. Lo importante es siempre agregar los tres grupos de alimentos para tener todos los nutrimentos. Puedes elegir tu fruta favorita.